El exfuncionario de Carabineros, identificado como Marc Castillo Barrientos, fue formalizado bajo la ley Emilia tras atropellar a dos universitarias en el sector de Peyuco, en Puerto Montt. El hecho ocurrió este domingo, cuando Castillo Barrientos, junto a los tres efectivos policiales, conducía bajo los efectos del alcohol, impactando una motocicleta donde viajaban dos estudiantes universitarias que quedaron con heridas de gravedad. Durante la audiencia de formalización, el padre de una de ellas criticó el accionar de Carabineros, tras el accidente, ya que, según él, el alta médica de la declaración de la joven se hizo bajo irregularidades. O sea, si están con lesiones graves, ¿cómo las dan de alta? ¿Y vehículos particulares a su casa? O sea, ¿de qué estamos hablando? Algo irrisorio. Además que las declaraciones que fueron tomadas hacia mi hija por un carabinero, tampoco fueron firmadas por mi hija, porque apenas leyó después lo que el carabinero escribió de lo que ella dijo, supuestamente. O sea, están demasiadas cosas raras y esto hay que aclararlo. O sea, estamos frente a qué, un grupo de personas que se encubren unos contra otros. O sea, ¿para qué? Son personas de ley. Nosotros respetamos a carabineros, pero esto hay que aclararlo. El carabinero que conducía el vehículo fue dado de baja por la institución y quedó bajo arresto domiciliario. Los tres acompañantes, dos de ellos de la quinta comisaría de Puerto Montt y otro de Santiago, quedaron en calidad de testigos y con sumario administrativo. En este momento el funcionario está a disposición de la Fiscalía Local, en calidad de detenido, fue puesto a disposición, va a pasar a control de detención a las 11 de la mañana y, en definitiva, la repartición, la Prefectura de Yanquiwe dispuso la baja, ¿no es cierto?, del funcionario de la fila de carabineros a contar de las 0-0 del día de hoy. Con respecto al resto de los funcionarios, también por intermedio de la Prefectura de Yanquiwe, se dispuso el sumario administrativo correspondiente, el cual está en manos de la Fiscalía Administrativa de la Repartición y serán quienes, ¿no es cierto?, determinen las responsabilidades, si es que las hay por parte del resto de los carabineros. En Futeleunfú, en tanto, carabineros decomisó más de 286.000 cajetillas de cigarrillos avaluados en más de un millón de dólares, en un operativo sindicado como el mayor decomiso de cigarros de contrabando en el país. Una llamada al 133 de carabineros alertó sobre un camión repleto del contrabando que en un procedimiento de control reveló las cajetillas sobre las que el chofer manifestó no tener ningún tipo de documentación, quedando de inmediato bajo arresto por fraude y contrabando. Este es un procedimiento policial que se da origen el día domingo a las 3.30 de la mañana con un llamado telefónico a nivel 133 de la Guardia y la Tercera Comisaría de Futelefú quien señala a una persona anónima que el día de la mañana iba a salir un vehículo camión cargado con cigarrillos, motivo por el cual el personal de población efectuaron los controles vehiculares correspondientes en el sector del puente Espolón logrando fiscalizar el camión que transportaba esta mercadería e incautar la cantidad de 286.500 cajetillas de cigarrillos de las marcas Belmond y Polman. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y en horas de la tarde el imputado pasó a control de detención en el juzgado de garantía de Futelefú. De acuerdo al parte policial, el imputado señaló que los cigarrillos de marca Belmond y Polman eran traídos desde Argentina para ser comercializados en Chile. El camión y las especies fueron trasladadas hasta la Tercera Comisaría de Carabineros de Futelefú.